¿Quieres venir, Florita? Manolo ha venido con un amigo. ¿Ah, sí? Es un muchacho estupendo y está deseando conocerte. ¡Qué bien! ¿Y su posición económica, caballero? ¿En qué trabaja usted? Yo soy rico por mi casa y no necesito trabajar. Por eso si a mí me conviene una cosa, pues me la quedo y Santa Pascua. ¡Claro, claro! Hace usted muy bien. Mira, los señores de que te he hablado, Manolo Estevez y Pablo Meléndez, que también se quiere casar. ¡Ay, qué bien! ¡Qué formal! Siéntense, hagan el favor. Bueno, ¿y qué? ¿Me han mirado ya bien? ¿Sigo de frente o me pongo de perfil? Señorita. ¿Le convengo o no le convengo? ¿Se me queda o no se me queda? ¡Florita! ¡Pero hija! ¿Ha oído usted las palabras que dije antes? Sí, señor. Yo siempre estoy escuchando detrás de las puertas. Me gusta mucho oír decir tonterías a los clientes. ¡Florita! ¡Niña! Y yo no sé si le convendría a usted, pero desde luego usted a mí no, porque tiene cara de perchero. ¿De perchero? ¡Pero Florita! Yo no he querido ofenderla de ninguna manera. Bueno, menos cumplidos. ¿Se me queda usted o no se me queda? Comprenderá que yo no puedo perder el tiempo, porque a lo mejor viene un señor de Barcelona y se decide antes que usted. Pero, señorita... ¡Vete a tu cuarto, niña! ¡Ah! Pues ¿para qué me habéis llamado? Estás completamente loca. No, el loco soy yo por haberme expresado en términos que no debiera. Pero no es mía la culpa, porque mi padre es asentador de verduras en el mercado y compra y vende lo que más le conviene. Y yo he aprendido de él su manera de hablar. Y no me avergüenzo, porque gracias a expresarse en esos términos, hoy es millonario y yo soy su único heredero. Supongo que otro día tendremos ocasión de hablar más despacio. Y espero que no ocurra lo que hoy. Y ahora, Manolo, creo que nos debemos marchar. ¿Entonces no se la queda a usted? ¿Quieres callar, niña? Señora, señor, señores... Acompáñalos tú, Cecilia. Acompáñalos tú, Cecilia. ¿Lo has estropeado todo? Era un buen partido. Un millonario. Un animal. ¿Qué habrá pensado el novio de tu hermana? No es un novio. No le gusta a ella, sino su sombrero. ¿Y qué más nos da? Nos han tratado a las dos como coliflores. ¿Qué diferencia hay entre esto y lo que pasa en un mercado de esclavas? Nos vas a hacer desgraciados a todos. Ahora cualquiera les vuelve a echar la vista encima. ¡Qué desgracia, Dios mío, qué desgracia! El primero que hemos pescado, que no venía solo por la merienda. Pues sí, señora. Yo soy rico por mi casa y no necesito trabajar. Por eso, si a mí me conviene una cosa, pues me la quedo y Santa Pascua. ¡Poderoso caballero es don Dinero! ¿Qué pastas, qué pastas las ha hecho usted, señorita? ¿Y no tendría su hija alguna amiguita para echarle una ojeada, por si me conviene? ¿Qué pastas, qué pastas las ha hecho usted? Gracias por ver el video.